En este momento, pues, como pueden ver de fondo, hay una convocatoria muy grande en este evento, en el cual, pues, teníamos como invitado a Mario Castañeda, la voz de Goku. Hola, soy Goku, y a toda la gente que está viendo le mando un Kamehameha. Lo que siempre hemos pretendido en Medellín es culturizar más a las personas sobre el doblaje latino. Siempre vemos películas, caricaturas, entre otros, pero nunca nos preguntamos quién es el que hace la voz. Hubo un punto, por ahí 2001, 2002, en que Dragon Ball bajó. Surgió Ranma y medio, Pokémon, Digimon. Entonces, Dragon Ball tuvo un momento en el que se rodó un poco. Yo pensé que morirían con todas las series que habían tenido su momento y ya, pero no. Tuvo ese momento del bajón y volvió a subir y de entonces para acá, más de 10 años, no ha parado. Y ahora, con la película del año pasado, menos. Entonces, soy muy afortunado porque tuve la oportunidad, la suerte de grabarlo y me ha traído por toda Latinoamérica. Y el doblaje me absorbió en algún punto. Cuando me di cuenta, todo mi tiempo estaba dedicado al doblaje. Entonces, más que yo escoger al doblaje, siento que el doblaje me escogió. Creo que así es como funciona la vida. Creo que si te dejas ir con esa marea que es la vida, te lleva al lugar en el que tienes que estar. Sé que la mayoría lo admira por Goku, pero Mario ha desempeñado un gran papel en muchos papeles como MacGyver, Jim Carrey, Bruce Willis. Bruce Willis diría, si me vuelves a tocar, te mato. Todo esto toma años, ¿no? O sea, Mario nunca llegó a pensar que Goku fuera un personaje tan histórico que por este papel lo fueran invitar a tantas convenciones. Si te dijera que todos los días que he despertado, desde que grabo MacGyver o desde que empecé a hacer doblaje, despierta el mismo Mario Castañeda. Es decir, estos 30 años no me han pesado ni han sucedido como para que yo diga, oh, cómo me cuesta levantarme. Básicamente sigo siendo el mismo. Soy Mario Castañeda, un actor de doblaje mexicano que ha tenido la oportunidad de recorrer toda Latinoamérica porque tiene grandes amigos por toda Latinoamérica, pero sí me ha cambiado en algo el hecho de entender cómo funciona un auditorio con 2.000, 3.000 personas, 8.000 personas. Entonces es algo que te va cambiando, te va tocando, aunque tú sientas que sigues siendo el mismo y sigues pisando el piso. ¡Gracias!